Karely Ruiz no siempre estuvo en el ojo público. Antes de ser famosa era una joven común, estudiante de enfermería y que también trabajaba vendiendo dulces para ayudar a la economía familiar. La joven de 21 años estuvo invitada en el programa La Saga de Adela Micha y ahí señaló que estudió la carrera de enfermería por tres semestres y confesó que tiene deseos de reincorporarse a la universidad y retomar los estudios que dejó truncos, aunque mencionó que le apasionan otras ramas de la medicina. Estaba estudiando enfermería por tres meses, luego entré en la televisión y me ganó el dinero. La carrera de enfermería pues sí es más tardado, pero quiero entrar a estudiar nutrición, dijo Karely sobre el tema de su etapa como estudiante y reiteró que le parecía muy pesada la licenciatura en la que se estaba preparando. Presuntamente la modelo y bailarina llega a ganar hasta 700 mil pesos al mes, ya sabemos en qué cuenta. Se coloca entre las mejores pagadas de México en una plataforma muy conocida en internet. En Instagram Karely Ruiz tiene 6.5 millones de seguidores y es una de las figuras más activas, sube fotografías y videos a su perfil, además de varias historias durante el día por lo que mantiene cautivo a su público sobre lo que pasa en su carrera.